Hola amigos, ¿cómo están todos? De lo aparentemente inservible o echado a perder, también pueden ocurrir sorpresas increíbles. Este es el caso de una compañía de huevos que decidió desechar a la basura su producto, por considerarlos en mal estado, sin imaginar que de esto se iba a brotar la vida. Residentes de Marnuli, una ciudad del país europeo de Georgia, se sorprendieron por la invasión de todas las calles de miles de pollitos que nacieron de huevos que aparentemente estaban en mal estado. El curioso hecho fue captado por uno de los transeúntes de la zona ubicada en una pequeña localidad que se sitúa a 30 kilómetros de la capital de Tbilisi, donde las imágenes y videos captados terminaron viralizándose en YouTube y las redes sociales, debido al mar amarillo de pollitos abandonados en un lugar que cubre casi todo el suelo. Para que pudiera ser posible este hecho, se tuvieron que crear las condiciones adecuadas, es decir, si los huevos son incubados por una gallina o una incubadora, por lo general se tardan entre 21 y 28 días, y no todos los huevos eclosionan. Con la gallina incubando, ella misma rota y gira los huevos cuidadosamente para que no se rompan, hasta que ellos nacen. Hay veces que los polluelos no tienen suficiente fuerza para salir del cascarón y la gallina les ayuda. En una incubadora, los huevos deben ser rotados, es decir, giran varias veces al día. Esto hace que se formen polluelos dentro del cascarón, y durante ese tiempo se deben de crear unas condiciones adecuadas, entre humedad y calor, como lo hace la gallina, y por cierto, bastante laborioso este procedimiento. En este caso, al parecer los huevos ya estaban en una fase intermedia de eclosión. Según indicó la radio Marnuri, las vías superaron las condiciones del lugar, y lograron nacer en el vertedero, donde hace poco miles de huevos habían sido tirados por su mal estado, pero el resultado fue completamente distinto, ya que habrían encontrado un ambiente propicio para desarrollarse y superar las expectativas de los expertos de la empresa. En el video subido a YouTube, se ve como los miles de pollitos se embolizan de un lugar a otro en busca de comida, y tal parece que el número no termina, ya que continúa apareciendo en las imágenes, por lo que las personas tienen miedo de caminar y herirlos. Según indicaron los medios de la zona, varios de los residentes terminaron adoptando a las aves, que invadieron todo el lugar, por lo que necesitarían de mucha comida para lograr hacerlos crecer. Se dice que los escombros y el clima caluroso se convirtieron en un factor que permitieron el nacimiento de los pollitos, pues el lugar funciona como una gran incubadora. Tras deambular un poco por el vertedero, los pollitos recién nacidos se apresuraron a la ciudad. Debido a este insólito caso, los lugareños se sensibilizaron a tal grado que decidieron adoptar a las aves para llevárselos a sus casas. Si te gustó esta pequeña información, dale manito arriba y compártelo. Te saluda tu amigo Robert Cisneros.